Muchachos y muchachas, señores y señores, ustedes saben, esta novela ya la tenías hace mucho rato, caso similar al tema de Marco Guamán, que terminó resolviéndose favorable para Alianza Lima y para el jugador, más que para el jugador, que para Alianza Lima. Marco Guamán va a ser jugador de Alianza Lima, está entrenando con Alianza, jugador de Alianza. Y había otra novela más que tenía un par de capítulos. Nosotros lo habíamos dicho, Cristian Negra iba a ser nuevo refuerzo de Alianza, Cristian Negra va a jugar con Alianza y tal. Y se esperaba simplemente que se termine de resolver un poquito el tema de Neira después de que Unión Comercio sacara un comunicado. Después de que Unión Comercio sacara ese comunicado, no, diciendo que el club se veraba perjudicial, que quiera contratar a Cristian Negra por los actos que se vienen haciendo, etc, etc, etc. Bueno, la verdad, muchachos, es que Cristian Negra, para más o menos poner un poquito en contexto, la novela de Cristian Negra se viene, está en el capítulo final. En el capítulo final. Yo ya te había comentado que en su momento Johnny Valdovino había comentado en una entrevista puntual, hablando acerca de las renuncias a los clubes y que un jugador puede renunciar a un club y que luego podría fichar por otro. Yo ya te lo había comentado, yo ya te lo había dicho, pero algunos hinchas pues de la Uchulú de Deportes que se ponen por acá a hablar cualquier juez, decían, no, que no, que eso no es posible. Pero yo te había dicho que sí, porque el propio Johnny Valdovino había dicho que es un accionar que suele suceder mucho en el interior del país. Que es un accionar que en el interior del país sucede y mucho. ¿Qué sucede? Que un jugador renuncie al lugar donde quiera trabajar y que después se vaya a otro club. ¿Por qué? Porque en ese club donde estaba jugando no iba a tener minutos o porque en otro club le iban a ofrecer mucho más dinero. Así de simple, lo pueden hacer. ¿Qué pasa? Que Unión Comercio quiso, digamos, poner las cosas un poco más jodidas, quiso joder al jugador, no, en este caso también joder al club, ¿ok? Y en ese entonces yo ya te había dicho que lo de Neyri iba a ser favorable para Alianza y para el jugador sobre todo. ¿Ok? Entonces, como yo ya te había contado eso, bueno, ayer el señor Johnny Valdovino estuvo en un programa blanqueazul, más blanqueazul que la tía pajita, estamos hablando de los renegrones, estuvo con los renegrones, estuvo allí y básicamente pues comentó el tema, primero lo de Zabac y segundo lo de Neyri, una buena noticia para Alianza. ¿Por qué? Porque decía el abogado, Johnny Valdovino, mencionaba lo que yo te estoy comentando ahora y también mencionaba otra cosa más que te voy a contar ahorita. ¿Ok? ¿Qué cosa más mencionó, Diego? Esto. Cristian Neyra no va a tener, escúchalo bien, ningún problema para fichar por Alianza Lima. Ningún problema para fichar por Alianza Lima. Cristian Neyra no va a tener ningún problema para fichar por Alianza. Cristian Neyra va a ser jugador de Alianza Lima. La resolución de su caso tiene que estar saliendo entre el martes, lunes o martes de la próxima semana. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque las alegaciones que estaba intentando colocar la gente de Unión Comercio, nombrando a la FIFA, actos que son, que van en contra de la ente mayor, del fútbol internacional, no tiene ni siquiera validez, carece de argumento. ¿Por qué? Porque la FIFA en ningún momento menciona algo similar. ¿Ok? Incluso, Valdovino dijo que, ante estos casos, la FIFA siempre termina, casi siempre, yendo a favor del futbolista, y no tanto del club. Y aparte, que en ningún momento la FIFA hace referencia a lo que Unión Comercio se refería en sus comunicados. Por lo que, Cristian Neyra, a más tardar, el lunes o martes de la próxima semana, debería ser jugador completamente libre y estar jugando en Alianza Lima. Ahora, le sumo yo, una información más a todo esto, y esto es información que yo he podido constatar con mi amigo Marcelo Merizalde, al cual le mandamos un abrazo, no se olviden de ver su programa, sale reporteando ahí en Estudio Fútbol, y también obviamente en Apresión. pudimos constatar ambas la información, ¿cuál? De que Cristian Neyra lleva ya semanas entrenando en Alianza Lima, en el EGB, y ya no va a haber ningún problema. O sea que, eso lo dijo en un reporte hace dos, tres días, lo hemos conversado hace poco, y me dijo que sí, Diego, dilo nomás, no te preocupes, me mencionas. Perfecto. Entonces, Cristian Neyra está a una semana, semana y pico, de que salga la resolución favorable para que Cristian Neyra sea un jugador libre y pueda ser jugador de Alianza Lima. Por lo que, muchachos, la información que estoy estudiando ahora mismo, no sé si sea exclusiva o desahuevadas, pero lo cierto es que Cristian Neyra va a ser jugador de Alianza Lima. El propio Johnny Valdovino prácticamente lo ha dicho. El argumento de unión en comercio no tiene ni validez porque carece de peso ante lo que quería hablar sobre el tema de la FIFA. Así que, el señor Cristian Neyra será seguramente jugador de Alianza Lima en esta temporada 2024. El tema es que tiene que salir rápido y claro, por eso justamente Valdovino decía que debería, tiene que estar saliendo entre lunes y martes, para poder inscribirlo dentro de Alianza Lima. Así que, eso mi príncipe de Persia sobre el tema de Cristian Neyra, el rusito Neyra, que será jugador de Alianza Lima. Esta información, te la estoy dando acá para que más o menos tú la puedas tener. Así que, eso es lo único que te quería decir, mi príncipe de Persia, eso es lo último que te quería hablar sobre el tema de el señor, sobre el tema del señor rusito Neyra. ¿A ti qué te parece sobre el tema de ruso Neyra que pueda llegar a Alianza Lima? Es un buen jale, es un mal jale, el ruso Neyra se convertiría en el jugador número 23 de la plantilla. Por lo que nos quedarían dos jugadores más para poder rellenar en nuestro equipo. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaría la llegada del ruso Neyra o no? Te leo en los comentarios y como siempre, arriba Alianza toda la vida. Un fichaje que no vale atraer nada malo a Alianza Lima.